Estamos con Sergio Akeme, con el futbolista de la Unión Deportiva de Almería para los medios oficiales. Bueno, Sergio, ¿cómo ha sido hoy el entrenamiento? Porque muy atípico, ¿no? Hablamos de una calima que no sé, desde el punto de vista personal, cómo se ha llevado lo de entrenar con esa nube de polvo que nos está arrasando aquí en Almería. Sí, la verdad que yo es algo que no había vivido nunca y que mucha gente de aquí tampoco lo había vivido. Está todo el campo, todo lo que es el aire, se respira como arena, tierra. Y bueno, el entrenamiento la verdad que es un poco incómodo, pero bueno, tenemos que seguir entrenando y superando adversidades. Sergio, pintaban mal lo del empate contra el Lugo, el sabor a derrota que decíais después del partido. Y fíjate lo que son las cosas que al final ese empate y ese punto ha servido para que le metáis un puntito al tercer clasificado. Entiendo que ha sido también un buen empuje anímico, ¿no? El saber que el empate no ha sido tan malo como la sensación que teníais después del partido. Efectivamente, siempre que no ganamos se nos queda una mala sensación, pero hay que ser realistas y saber que tenemos que intentar sumar. Siempre es positivo, tenemos que intentar ganar, pero bueno, aunque nosotros pinchemos algún partido, está claro que los demás equipos también pueden pinchar. ¿Sois conscientes de que a partir de ahora, cuando perdáis, va a ser un drama, no vais a subir a primera y cuando ganéis hay que sacar ya el autobús porque ya está hecho? Nos movemos ya en ese territorio en el que cada semana es o estar muy arriba de la montaña rusa de emociones o estar casi que en el lodo. ¿Cómo lo lleváis vosotros los protagonistas? Ese cambio que va a ser muy acentuado en los próximos días, en las próximas jornadas hasta el final. Exacto, cada semana va quedando menos para el final y cada semana va siendo más importante y es cierto que cuando perdemos siempre se queda una mala sensación y surge ese pensamiento de dificultad para subir y cuando ganamos y los demás pierden, pues todo lo contrario. Al final, lo que nos transmiten desde el cuerpo técnico y lo que nos intentamos transmitir entre nosotros es que tenemos que tener las ideas claras y pensar más allá de eso. Tenerife son tres puntos, pero son tres puntos y una diferencia de goles, son tres puntos y, entre comillas, no descartar, pero sí dejar bastante distanciado a un rival directo. No sé si lo consideráis un partido más o un partido realmente con más trascendencia de lo habitual. Está claro que todos los partidos cuentan por igual, pero es cierto que al final, de aquí al final de temporada, nos encontramos con ciertos enfrentamientos directos que está claro que si nosotros cogemos y podemos superar al Tenerife, vamos a ganar el gol a Verás, le vamos a sacar más puntos, se van a alejar más y, bueno, al final tenemos que tener en cuenta eso también. Es un equipo que, yo creo que la victoria en el Molinón, remontando, hace ver la fortaleza de un equipo que venía de encajar un 1-4 contra Valladolid y eso no es fácil digerir. Que lo haya hecho tan rápido quiere decir que es un equipo que está muy bien, que está ahora mismo en un gran momento. Sí, al final los equipos que estamos arriba nos caracterizamos también por eso, porque después de las derrotas somos capaces de encajar buenas victorias y de que nadie nos pueda dar por muertos. Entonces sabemos que es un rival que nos va a poner las cosas difíciles, sobre todo en su campo, pero que tenemos que ganar. Aquí ganasteis, pero recuerdo que fue un partido muy apretado y de detalles. No parece que vaya a ser un guión muy distinto, ¿no? El del lunes. Sí, en la ida fue un partido bastante igualado, fue un partido de desgaste en el que estuvimos bastante parejos, tanto los unos como los otros, pero es cierto que en los últimos minutos nosotros apretamos más y ellos no pudieron aguantar el ritmo que impusimos. Lo que sí tenemos claro es que sobre el terreno del juego van a haber futbolistas de mucha calidad, ¿no? Porque son ese tipo de partidos que no sé si lo jugáis con una especial motivación, ya no solo por el punto de vista clasificatorio, sino que sabes que tienes que dar tu mejor nivel porque delante hay un equipo de mucho nivel individual, ¿no? Mucha calidad, no sé si metes en el Tenerife, en el saco de equipos que tienen por encima de la media la clase y la calidad individual. Por supuesto que sí, al final las posiciones están para algo y si ellos están arriba es porque tienen jugadores que pueden marcar las diferencias y sobre todo que también como equipo tienen una fortaleza muy grande y sacan los partidos adelante. Dijo el míster en sala de prensa hace unas semanas que de los cuatro arriba lo que sí veía es que cada uno tenía unas virtudes y unos defectos, que eran muy distintos los equipos. Este Tenerife sí parece que es el más equilibrado, ¿no? En todas las líneas como que parece que es el más regular, es verdad que es el cuarto, pero partido a partido se nota que son equipos, no sé, de mucha gota malla, ¿no? De que va trabajándotelo, que tiene un ritmo como muy neutro y eso a mí me parece que lo convierte en más peligroso de la cuenta. Sí, sí, al final sabemos que es un equipo que es bastante estable y que es complicado pillarles un día por sorpresa, que tengan un mal día. Entonces sabemos cómo va a plantearse el partido, sabemos que va a ser un partido como el de la ida, complicado, que hay que trabajarlo mucho y que se va a decidir por los pequeños detalles. ¿Cómo estáis de cabeza y de ánimo después de lo surrealista que fue el otro día otra vez más el partido frente al Club Deportivo Lugo? Bueno, al final todo lo que no sea sumar y más en casa no nos gusta, pero es cierto que hay que mantener la cabeza fría. Tenemos la ventaja de poder mirar la clasificación y vernos en ascenso directo, de terminar la jornada habiendo aumentado un punto con el tercero y a partir de ahí tenemos que intentar corregir los errores por los que empatamos el otro día y mejorarlos para de aquí a los partidos que quedan poder sacarlos adelante. Sergio, no sé tu opinión o tu impresión, no sé si hemos llegado todos a comprender la nueva realidad del Almería después de tener tantos puntos de ventaja respecto a todos los rivales. Sí que parece que estamos segundos clasificados y parece que sí andamos siempre apurados como con el morro torcido, como que somos los peores de todos los que están luchando por el ascenso directo cuando en teoría somos los segundos mejores. Como que no le damos tanto mérito al segundo puesto porque como venimos de tanto liderato, de tantos puntos, no creo que partáis de una posición ni mucho menos mala para afrontar estos últimos 11 partidos. Yo pienso que no, al final teníamos una ventaja muy grande pero está claro que segunda división es muy larga y todos pasamos por rachas buenas y por rachas malas. Nosotros tuvimos una racha muy buena al principio, luego hemos pasado por una mala y ahora creo que podemos encajar otra buena que es la que nos haga cumplir el objetivo. El mes de enero sin delanteros y el mes de marzo sin centrales, ahora sí que parece que llegan refuerzos y que llegue a más gente que evidentemente va a tener un proceso de adaptación pero entiendo que ha sido un hándicap importante. Lo de jugar sin delanteros es una cosa atípica, normal y bueno, si me imagino al Eibar o al Valladolid o al Tenerife jugar sin centrales, entiendo que todo eso son complicaciones que están apareciendo. No estáis teniendo ni mucho menos buena suerte, no podemos decir que esta temporada os está acompañando todo. Está claro que al final se nos suman varias adversidades y bueno, creo que la de enero no la pudimos superar porque la verdad que no fue un mes bueno pero creo que aprendimos de la situación y ahora nos está pasando con los centrales pero bueno, creo que esta sí que la estamos superando más allá del partido que empatamos, la sensación es otra y nos vemos unidos para poder salir adelante. ¿Cómo estás tú, Sergio, después de una temporada en la que creo que estamos ante la mejor versión de Aquieme después de haber visto también la mejor versión de Centelles, ¿no? Esa productividad y esa competencia puesta al servicio del colectivo pero realmente te estamos viendo muy bien, ¿no, Sergio, como la temporada pasada? Sí, yo ahora mismo la verdad que me encuentro muy bien física y mentalmente al final durante la temporada ha habido tramos que he jugado, tramos que no, tramos que he tenido continuidad otros tramos que he jugado un partido sí, un partido no al final cuando consigues enganchar dos o tres partidos seguidos pues consigues buenas sensaciones cuando esos dos o tres partidos coinciden con que el equipo juega bien y gana consigues todavía mejores sensaciones y bueno, creo que eso es lo que está pasando y por eso me encuentro tan bien. Tu forma de correr en el campo es más de atleta que de futbolista ¿Esto ha sido siempre una cualidad tuya? ¿Lo has ido potenciando? Porque pareces un tren de mercancías por banda izquierda, subiendo, bajando, con una fortaleza Al final sí creo que es una de mis virtudes y al final de esto se trata el fútbol, ¿no? De potenciar tus virtudes e intentar esconder tus defectos y bueno, creo que eso es una cualidad que me caracteriza e intento potenciarla. Seguro que tenéis datos internos. ¿Eres el más rápido del equipo o en esos sprints, en esas cosas que vosotros veis estadísticamente alguno que te pueda echar adelante o sí puedes ser, digamos, la bala de la Almería? La verdad que en el equipo hay bastante gente muy rápida como Ramazani, como Sadik, Chumi, la verdad que hay jugadores, creo que es uno de los equipos, me gustaría ver los datos, pero yo creo que es uno de los equipos, la Almería puede llegar a ser uno de los equipos más rápidos de la liga. O sea que hay muchos. Sadik está de dulce, lo que pasa es que haríamos bien en también repartir un poco la capacidad voladora del equipo, ¿no? Porque parece que estamos enganchados a la espalda de Sadik Umar, que está muy bien y que él va a responder, pero no podemos tampoco depender de que siempre esté ahí haciendo goles, porque está en un momento espectacular. Efectivamente, creo que Sadik está en un momento de mucha confianza, de mucha efectividad, nos está ayudando mucho y, bueno, al final creo que cada uno tiene que saber aprovechar sus buenos momentos y él está ahora mismo en uno bueno. y, bueno, pues tenemos que intentar que él siga así y cuando no esté, si algún partido no está, pues intentar que los goles se repartan, como tú dices. ¿Qué significaría para ti, Sergio, un ascenso a primera división? Con tu edad, con esta apuesta que has hecho con la Unión Deportiva de María desde la temporada pasada, cuando te viene la palabra ascenso, ahora que estáis luchando por él, ¿qué significaría para ti? Bueno, pues para mí el ascenso significaría, en primer lugar, quitarnos la espina que tuvimos el año pasado y, en segundo lugar, significaría la oportunidad de mostrarnos, de mostrar a Almería este proyecto tan bueno que creo que tenemos, mostrarlo en la máxima categoría. Nadie os ha regalado nada, está siendo una temporada que está siendo numéricamente muy buena, habéis batido varios récords, sois el equipo más goleador, sois de los que menos encajáis, pero estáis ahí ya, digamos, a las puertas de la hora de la verdad. La sensación de culminar también el trabajo, ¿no? Porque está siendo una temporada que yo creo que la estáis luchando mucho más de lo que parece futbolísticamente hablando, ¿no? Porque está siendo un ascenso realmente caro, casi que más, que el año pasado. Sí, yo creo que la verdad que, como dices, el ascenso está siendo bastante caro, creo que somos un equipo que estamos haciendo muy buenos números, que intentamos cuidar muchísimo los detalles, que trabajamos mucho los partidos, pero aún así a veces te das cuenta que los partidos no salen y se complican y encima los rivales ganan, entonces hace que la liga esté siendo muy complicada. Nos olvidamos también de que muchas veces los rivales también pierden, porque parece que solo es Almería el que a lo mejor se estanca, pero hace dos semanas era el Eibar, ahora ha sido el Valladolid, hace dos semanas fue el Tenerife, vosotros lleváis dos semanas también sin ganar, como que la segunda división siempre se dice que el ascenso a primera división es casi como un título, ¿eh? Nunca mejor dicho. Exacto, nosotros al final tenemos que tener claro que tenemos que ganar una serie de partidos y más allá de eso tenemos que saber que los demás también pueden perder, ¿sabes? ¿Y el lunes, jugar el lunes? ¿Hasta ahora habíais jugado los primeros? ¿Hasta ahora os toca ir de postre, entre comillas? La preferencia me imagino que siempre es empezar jugando, ¿no? Pero el lunes otro añadido más, otro picante es saber lo que ha hecho el Valladolid y el Eibar. Sí, bueno, pero bueno, al final también esas son las dificultades de la liga también. Unas semanas jugamos los primeros, otras semanas jugamos los últimos, unas semanas juega el Eibar el primero, el último, el Valladolid el primero, el último y bueno, nos tenemos que adaptar a eso. Te quiero hacer la última. Futbolísticamente todos sabemos lo que puede aportar cada uno de vosotros, no tenéis que demostrar ya nada a nadie. Pero de aquí arriba, de cabeza, ¿cómo veis de mentalidad, Sergio? Ahora para combatir que todo el mundo tenga prisa por ascender, que todo el mundo tenga prisa por haber empatado en casa, porque ahora creo que la gestión emocional de cada uno de los momentos, ya no digo del resultado, sino incluso durante los partidos, pueden marcar muchas cosas. ¿Tú ves a tus compañeros, tú mismo, fuertes de arriba, de cabeza? Yo creo que sí, yo veo al equipo con bastante tranquilidad y confianza, creemos en nosotros mismos y creemos en el plan que tenemos que hacer para ascender. El famoso plan, ahora está el plan de moda, ¿no? Tenéis el plan, ¿no? Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos. Bueno, gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.